Se me va a rotar el pensamiento Hola bebé, ya que contigo te soy yo de la rabia Esa canción de mañana, el próximo verá, vamos a enseñar Pero si hubiera Hoy quiero cantar, ya la domeda Esa canción hace 22 años que salió Y todavía sigue dando ¿Sí, bueno, cuánto? ¿Seguro? ¿Sí? Del 93 Del 93 A 2016 creo que van 23 ¿Sí? No, está equivocado ¿De 93? Esa canción está mal Bueno, alguno todavía se canta Yo voy a ir poniendo Oye, por lo que dije yo, 23 De 23 a 26 Van 20 ¿Sí? Dime Pero que no, que no me entre aquí ¿Quién decía que no entro aquí? Mira, para vender papo no sirve Pues perdemos dinero Dime, dime, dime Para vender papo no vale Claro, eso es lo que estaba diciendo yo Pero no me parece aquí Pero no me parece aquí Que llaman la reunión Fran o la reunión Seguramente el repertorio de él Bueno, también quiero Quiero que le dieran un fuerte aplauso Al amigo Fran Fran y... Los Ideales Se llama, ¿cómo se llama? Los Ideales Los Ideales Este era la machana Ahí cuando ya Los Ideales Pues para mi lo Fran Un fuerte aplauso Y su grupo Los Ideales Y su señor Y todos los que están vestidos de rojo ¿Eh? Porque sea Que a las mujeres Le gusta tan claro Que es esa chica Vestida de rojo Venga Seguimos bailando Y para todos ustedes Muchas gracias Por esos aplausos Por estar aquí Vamos arriba A ver, ¿cómo dice? Hoy quiero cantar De la jovena Esta bella vena Que le agrado Y yo te digo Que soy el hombre Y yo te sí Hoy quiero cantar De la jovena Y a su vez te queda Hace tan hermosa En este lugar En donde quiero En lo que viví Por su calla Que la acaricia al mar Y su lindo parque Delgada con hay Su turismo Enriquece más Por su venta Que la hacen especial Que toda su gente Llen al celebrar Sacara y su amor Vienen a sonar Desde el coro La gomera ¡Eh! La gomera La gomera ¡Eh! La delante Cuando está afuera Pronto extraña Su ambiente increíble La gomera ¡Eh! La gomera La gomera ¡Eh! Una dos de sus lindas Cosas y de todas Lo más bello de sin duda Como que... ¡Qué lindas! Quiero apoyar un silbo bomero Un silbo bomero Hoy quiero cantar Que a la gomera La gomera A esa bella tierra Que me ha dado todo Y luego yo te digo Que ese entonces yo nací Hoy quiero cantar Que a la gomera La suerte queda A ser tan hermosa En ese lugar Es donde quiero yo vivir Por su playa Que la acaricia al mar Y su lindo parque Delgada con hay Su turismo Enriquece más Por su venta Que la hacen especial Que todos los guagos Vienen a celebrar La caray está por él Vienen a sonar ¡Ven a ser coro! La gomera ¡Eh! La gomera La gomera ¡Eh! La isla que cuando está afuera Con su extraña Su ambiente La gomera La gomera ¡Eh! La gomera La gomera ¡Eh! Una gomera En sus queriendas Cosas y de todas Lo más bello Es sin duda Su mujer ¡Vamos arriba! ¡Eh! 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 Y ese coro ¿Cómo canta? ¡Eh! La gomera ¡Eh! La gomera La gomera La gomera La isla que cuando está afuera Pronto extraña Su ambiente Y cálido La gomera ¡Eh! La gomera La gomera ¡Eh! Una donde Existe lindas Cosas y de todas Lo más bello Es sin duda Su mujer ¡Eh! 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 La gomera La gomera La gomera ¡Eh! 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 ¡Un aplauso fuerte!